Dímelo Javi Sinceramente, liricalmente, dicen que soy un demente Toda la gente sigue pendiente porque lo hago diferente Me miran mal, es normal, pues me pasan diariamente Y eso que no estoy pegado, imagina cuando revienzo y la para Así que tú para allá, te da cotorra Apenas se cobra, aquí se gasta, no se ahorra Hoy me combine los en níquel con la gorra Cuéntame de qué, si tú nunca nabas Mami, yo soy la para, mami, yo soy la para Mami, yo soy la para, mami, yo soy la para Mami, yo soy la para Mami, yo soy la para, mami, yo soy la para Dando vueltas por eliquerón, ando en una maquinota Te está matando la envidia, por encima se te nota Hoy salimos pa' la calle ready con toda la flota Me toman los compañeros porque el tiempo se les agota Qué es lo que, ya tú sabes cómo es Siempre ando, gracias a Dios, la vuelta la coroné De tanto buscarme, resulta que me encontré Toda la combi exclusiva y en la suela 23 Yo tengo la movie en play, esto no es telenovela No solamente en RT, aquí también en Venezuela El barrio Poco XI sabe que está candela Siempre con el cuello frío, ya casi que se congela Yo soy la para que no para, por eso no se compara La lírica que yo tengo, yo soy la marca más cara La América era cara, yo lo ando con doble cara Hoy salgo con toda la canga que piquete, lo acapara El cobalo, paco, la policía Me quiere montar un caso porque yo tengo la vida Yo sigo bendecido, gracias a Dios que la oliría Diga, yo soy la para y baila luz mala mía Mami, yo soy la para, mami, yo soy la para Mami, yo soy la para, mami, yo soy la para Mami, yo soy la para, mami, yo soy la para Mami, yo soy la para, mami, yo soy la para Soy la para, pa-para, pa-pa-pa-para Pa-pa-pa-para, pa-pa-pa-para, pa-pa-pa-pa-pa Yo soy la para, pa-para, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Desde los 12 estoy metiéndole candela Me la pasaba rapeando en el recreo de la escuela Y yo seguí cocinando, sazonando la cazuela Y hoy en día soy la para del mundo en Venezuela Todo tranquilo, no hago caso, de tanto escribilla Tengo fuerte el brazo, date quieto que te damos tu frenazo No te me pongas payaso, yo no soy dontao, pero tengo un mazo Y yo estoy puesto pa' darte tu cocotaza Trabajo el tiempo completo, preso en la esquina, me gana el respeto Cuando veo un pariguayo de una, yo lo detecto Bendecido porque de los reales tengo el afecto Y el sonido de la calle yo lo inyecto Soy la para, así que tú para allá desde la cotorra Apenas se cobra aquí se gasta, no se ahorra Hoy me combine los en níquel con la gorra Fuente al mes de quesito, nunca nada Mami yo soy la para, mami yo soy la para Soy la para, ppah pad, pa-pah pad, pah pad, pa-pah pad, pa-pah pad Yo soy la para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-pa-pa. Dímelo Javi, dímelo Jeff, el Balbe, menor, biketoso, amo activo.